Dice Señor Jesucristo, también reconozco como pecado, he comido muchas partes Señor, que seguro ya son negocios o comidas que están dedicados a demonios. Que esos negocios y comidas son dedicados a demonios. Y es posible que yo no acuerde, es posible que, bueno yo ahora si oro por la comida Señor. Ahora oro por la comida Señor. Yo sé que al orar por la comida tú la santificas. Yo sé que al orar por la comida tú la santificas. Y los demonios no pueden entrar. Y los demonios no pueden entrar. Pero a veces, pero seguro que antes. Pero seguro que antes. Entraba yo a esos lugares. Entraba yo a esos lugares. Y no oraba por la comida. Y no oraba por la comida. Especialmente en la comida del restaurante de McDonald's. Especialmente en la comida del restaurante del McDonald's. Que también es dedicado a demonios. Que también es dedicado a esos demonios. Porque tienen un muñeco ahí, algo que no sé que es tuyo Jesús. Porque tienen un muñeco y no sé que cosa es tuyo Señor. Señor yo renuncio a ese pecado Señor. Yo renuncio a ese pecado Señor. Me arrepiento. Y te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Y te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarme Señor. Yo renuncio a esos demonios que entré a esos restaurantes. Yo renuncio a esos demonios que entré a esos restaurantes. Y se van de mí en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarnos Señor. jesús ok de mi oro por ti ahora porque hay un demonio relacionado con el demonio de alguien en batón en este hombre en el nombre de jesucristo te comando en el nombre de jesús que sale de esa oscuridad de potas rodillas de tronco a dios hay un demonio relacionado con esas comidas de este hombre que entonces orto antes ahí tu menor o por la comida en ese entonces si pudiera entre ustedes el demonio nombre de jesús responde así o no tenemos de mando no hay relacionado con super mando el demonio que parece con un muñeco parece hay uno como de disfraz disfrazado que aparece ahí total hay demonios disfrazados y que parece o el demonio de como de niños de ni de magia de cosas eres tu demonio que estás ahí eres tú relacionado con eso lo puedes sustentar tú al detrás de jugadores que tú eres ese demonio relacionado con ese de manual que aparece ahí el alto se le parece cuando entra madonna te parece un muñeco y de risa y eres tu demonio demonio ya usted ya usted es este hombre no yo le pido perdón a dios por ese pecado de haber entrado y no verá un colorado con oro con esa comida en ese momento cuando tiene un oro por la comida no seguro que fue así ok demonio aunque recuerdo cosas de este hombre ok vete a este hombre totalmente no deje ningún demonio ni en la familia de él psicóloga también demonios familia de los hijos nacidas con los familiares o amigos por ahí recoges todos sus demonios todos no vas a dejar ningún demonio relacionado con mcdonald hay nada es un muñeco fuera este hombre en nombre de jesús tienes que irte fuera de ahí desocúpalo fuera para siempre este hijo de dios fuera de ahí este hombre queda libre fuera fuera para siempre en el nombre de jesús demonio mcdonald fuera de ahí fuera de ahí demonio muñeco que aparece ahí en la foto cuando uno entra y aparece siempre ese ese de como de cosas fiestas de 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 magia algo de de y de uno alto que aparece eres tú ese demonio no eres tú ese demonio relacionado a ese demonio eh ok bueno vete este hombre en nombre de jesús fuera de ahí desocúpalo te arranco en el nombre de jesús en su cuerpo este hombre la mente donde está ubicado te desprendo en el nombre de jesús te envío para adentro abismo fuera para siempre en el nombre de jesús fuera ahí este hombre para siempre recalibre ahora esa maldición que entró ahí fuera demonio este hombre en nombre de jesús fuera jesús lo perdonó ya te tienes que irte este hombre te arranco en el nombre de jesús de ahí te vas todo dolor enfermedad te vas todo este hombre te vas todas las cosas de ahí no dejes nada en este hijo de dios hombre queda libre ahora fuera el nombre de jesús este hombre fuera 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 para siempre fuera fuera para siempre te desprendo fuera para siempre en nombre de jesús fuera ahí fuera 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 para siempre eres expulsado en el nombre de jesús de su cuerpo para siempre fuera para siempre en nombre de jesús fuera se acabó se acabó tu hombre queda libre ahora en el nombre de jesús libre fuera para siempre fuera ahí fuera 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 para siempre en el nombre de jesús fuera ahí Te arranco las cadenas Las cadenas que pusieron a este hombre Las arranco en el nombre de Jesús Fuera, te arranco el nombre de su cuerpo Fuera de su espalda Fuera de su cuerpo Fuera de su espalda Fuera ahí Fuera para siempre En el nombre de Jesucristo Fuera Fuera para siempre Queda libre la sangre de Jesús Es suficiente Perdón a este hombre de pecado Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera de su espalda Su cabeza Su hombro Me esté ubicado Para siempre En el nombre de Jesús Hombre, queda libre Totalmente libre Por la sangre de Jesús Libre Eres libre, hermano De ese demonio ahí Tremendo ese demonio Ahí también en el mandón Tremendo La cosa es delicada, hermano Esto es más delicada Lo que uno piensa Sí Guau Dios está revelando Todas esas cosas Dios está revelando Todas esas cosas Dios está revelando Hermano, todo esto es real, hermano Todo esto es real Es real Que lo habla Lo habla En Éxodo 34 Del 11 En adelante dice Guarda Le dice Dios A 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 Cuando hoy He aquí Que yo Delante De tu presencia Al Amorreo Al Cananeo Al Geteo Al Fereseo Al Ebeo Y Al Jebuseo Guarda de hacer Alianza Con los moradores De la Tierra Donde has de entrar ¿para qué? para que no sean tropezadores en medio de ti para que no sean tropezaderos en medio de ti dice después en 13 derribaréis derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera ahora dice la razón el por qué porque no te has de inclinar a ningún otro Dios pues Jehová cuyo nombre es celoso Dios celoso es esa es la razón le dice Dios a Moisés porque no te vas a inclinar a ningún otro Dios por tanto o sea por consiguiente por efecto causa por tanto mira no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses ellos y ofrecerán sacrificio a sus dioses ellos y te invitarán y comerás de sus sacrificios y te invitarán y comerás de sus sacrificios eso es lo que están haciendo ahí esos negocios le dedican todos se lo dedican todos todos dedicados dedicados son dedicados a los demonios simplemente también y como nosotros nos dice la palabra Dios lo santifica siempre con nosotros oramos por la comida Señor bendice esta comida esa es la solución Señor bendice santifica esta comida purifica aunque esté temando en cualquier restaurante lo que sea un vaso de agua Señor bendice la santificala hasta ahí el demonio no puede entrar porque ya quedó bendecida la comida pero si no lo hacemos o no lo hacemos o no lo hicimos anteriormente la plena seguridad que entran demonios aquí está aquí está y aquí está la la prueba con este hombre el demonio como salió el demonio de McDonald esto es increíble es cierto Dios Dios dice la palabra de Dios que mi pueblo se pierde perece perece por falta de conocimiento también los restaurantes mexicanos tiene su virgen Dios mío esto es grande si es para largo esto es para largo esto es para largo hermano si no pero ya otro gramo ya por todo eso generalmente si por la virgen si te acuerdas alguno específico quiere decir que de otro revela en este momento y hay que renunciar a eso está revelando eso ahorita pues verdad también eso mexicano si te das cuenta que está ahí la virgen y todo eso es tremendo todas esas comidas que uno está revelando el espíritu ahorita no estoy acordando de eso wow esto es tremendo hermano como haremos hermano pues una vez hermano hay que obedecer la palabra de Dios y la palabra de Dios que hay que hay que orar por los alimentos santificarlos siempre bueno si pero antes no lo hicimos el problema hay que sacar eso una vez hay que sacar esos demonios que enterrón ahí oye hermano oye hermano tú vas a durar aquí contigo un poco en vez ahora con la gente la buena noticia yo voy a sacar un video en donde voy a sacar todo esto aquí para que ustedes lo vean y para que ustedes busquen ayuda a ministrarse esto porque esto es real hermano gloria y misión a Jesucristo hermano todo a través de su palabra lo dice su palabra solo a través de un museo libre hermano entonces ¿quieres renunciar por algún específico? que es un museo libre hermano 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 que es un museo libre hermano